Y el que no levanta la mano, porque hace dos semanas la mami le compre un chupín Y ahora le gusta la música electrónica, anda, me tenés cumbia papá Las manos arriba, las manos arriba, que se vayan de este baile que toma solo y nos compila Las manos arriba, las manos arriba, que se vayan de este baile que toma solo y nos compila Que toma solo y nos compila, que toma solo y nos compila Escucha Escapa de mis brazos, así como si nada Este Frankie se pasa, pasa una cumbia bárbara Te pides en mi corazón, así como si nada Te pides en mi alma, así como si nada ¡Sigue! ¡Va a salir aquí, lo ven! ¡Hey, hey, 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 hey va! ¡Qué capo que es! ¡Genial! ¡Genial! ¡Ay, yo me dejo hacer el orto! ¡En el orto te voy a meter la flor y con maceta! ¡Brava! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Está bueno! ¡El beso del osito! ¡Como me gusta su boca me provoca! ¡Va a pegar ese tema! ¡Va a pegar! ¡Seguro va a pegar, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pásalo! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¿Qué mierda es eso? ¿Qué? ¿Qué es ese tema? ¿Eh? y no los puedo sacar ay es horrible es horrible ay no los puedo sacar de mi cabeza es horrible escucha esa voz de puto ay 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 es horrible a ver a ver me tengo que convencer es horrible ay no 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 que mierda hago A ver... No sé, lo voy a revisar, a ver, a ver... Es horrible... ¡El peor más fuerte! ¡No, no, no, no! No sé qué hacer... Me echan si no lo paso... En realidad el tema era horrible... Se va a dar la puta, está diciendo... No lo paso ni mierda, ese tema horrible, horrible... ¿Qué padre es lo que te pasa a vos que no quieres pasar mi tema? Fijate que yo soy bien paraguayo y te voy a hacer pasar mi tema del hueso del osito... ¡No te hagas el pelotudo! Más tarde... En la discoteca... Encontré... Magdalena... Sentada abajo en la noche... A mover los montones... Domínegra... ¡Eso le gusta a la nigrada! Atención, atención... Promoción, promoción... ¡Dos por uno, eh! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No! ¡Ya van a escuchar el osito ahora! Y así, nuestro héroe, logró librarse del osito para siempre... ¡Esta es la historia real de un DJ común! Que sólo quería pasar... ¡Buena música!